¿Pero dirías que lo tuyo, lo tuyo es ser legisladora? Yo creo que lo mío, lo mío es hacer que pasen cosas. Si es como legisladora, he hecho que pasen cosas. Cuando fui legisladora en la presidencia de la asamblea, hoy congreso, fue muy polémico, pero logré hacer un programa de becas, que muchos trataron de descalificar, porque la gente no aceptaba que un legislador hiciera, ejecutara cosas, ¿no? Los legisladores están para, algunos dicen para legislar, otros dicen para no hacer nada, para estar ahí haciendo una serie de cosas. Nosotros nos metimos a crear un programa para becar a los chavos en los números que conocíamos de la ciudad. Era alarmante el número de jóvenes que estaban dejando la escuela por falta de dinero, por rechazados de las universidades. Y después de los rechazos, los jóvenes no tenían muchas opciones. Entonces, buscamos darles apoyo, no dinero, sino acordar con las escuelas, hacer los pagos directos a ciertas escuelas, para que los jóvenes pudieran tener acceso a esas escuelas. Y para mí hoy es muy gratificante, ahora que regreso a hacer campaña, me he encontrado en los tianguis, en las calles, en los mercados, a mamás y a jóvenes, que de repente, hace poquito encontré una chica que venía corriendo detrás de mí y me buscaba alcanzar y me decía, oye, oye, es que te quiero decir que voy a votar por ti, mi familia y yo vamos a votar por ti. Ay, muchas gracias, porque por ti terminé mi carrera en la escuela, por ti pude terminar la carrera, ustedes nos dieron las becas. Y eso es muy gratificante, ¿no? Porque en realidad no sabía su nombre, no sabía quién era, yo no lo hice pensando en una persona, pero es muy padre, ¿no? Ver que cuando tomas esas iniciativas, al final le modificas la vida a una persona, a una familia. Y eso, yo creo que al final eso es lo interesante, ¿no? Bueno, a mí eso es lo que me parece importante. 2015, presidenta del PRD. 2015, me convierto en presidenta nacional. Así es. Otra gran experiencia. Y además para mí muy gratificante como mujer presidenta del partido. Te toca un momento muy complicado del PRD, ¿no? Muy. Es decir, ya en franca de bacle, ¿no? Con algunos de los más importantes cuadros, viendo la posibilidad de salvarse y recomendando a otros que lo hagan, ¿no? Sí, de saltar del barco. Sí, se empieza a desfondar. Es un reto muy importante el que agarras. Y además que implica, o que implicó otro choque, ¿no? Porque en la otra fuerza política también estaban, no sé si la mayoría, pero yo creo que sí, de los compañeros de luchas históricas. ¿Supuso para ti un dilema moral en algún momento ese hacerte cargo de esa etapa del PRD? Pues mira, más que, o además de un dilema, sí, sí, entré en reflexión conmigo misma, en revisar. Bueno, todo el mundo, muchos están yéndose al proyecto que pinta para crecer, con el tema del conflicto interno, nuestro partido en decadencia, el desgaste natural del poder. Estuvimos en esta ciudad más de 15 años, ininterrumpidos, ganando, gobernando, equivocándonos en muchos sentidos. Y, bueno, pues eso te pasa a facturas, el poder desgasta. Y la creación de esta otra alternativa, compañeros, como acertadamente lo describes, yendo al otro proyecto, llamando a otros. Y, bueno, de repente, sí, sí te pasa por la cabeza el decir, bueno, o sea, ¿qué tengo que hacer lo mismo? O sea, ¿también me acomodo? ¿También busco dónde acomodarme? Y, bueno, además, esto se hace más complicado cuando abiertamente tienes convocatorias, ¿no? Que no me preguntes quién me invitó, no me preguntes quién me llamó. Yo lo sé, yo lo sé. Pero. Y la gente se imagina. Pero cuando te dicen, oye. Los más altos niveles, señores. Cuando te dicen, oye, ya vente para acá. Oye, casi, casi, si te vienes para acá en estos días, alcanzas, ¿no? Alcanzas espacio, alcanzas cargo. Pues sí, sí lo llegas a pensar de repente y dices, pues, pues estaría bien, ¿no? Pareciera, o muchos lo están haciendo, tendría yo que hacerlo. Pero al final, pues no. No me, me vi en el espejo. Me vi en el espejo y no me aguantaría la mirada. No me aguantaba la mirada si hubiera tomado esa decisión. Yo respeto a quienes, a quienes pensaron diferente, quienes piensan diferente, pero, pero yo no, no, no lo vi viable. No quise, no acostumbro correr cuando las cosas se ponen difíciles. Y me quedé a dar la batalla. Me quedé hasta el final a buscar que no se fuera a mi bancada del Senado. Que el PRD no se rindiera. Que no desapareciéramos en esa elección. Con el coordinador en el Senado mandándolos. Entre otras cosas, ¿no? Yo me acuerdo de esos días. Ese tipo de acordos. Yo era asesor en el Senado. Sí, bueno, pues seguramente viviste. Sí. Viviste todas esas cosas en donde yo iba, venía, entraba. Yo iba ahí. Bueno, fui candidato a diputado constituyente. Y, bueno, los senadores con los que trabajaba, me decían, ¿cómo te vas a ir a ese proyecto? ¿Quién sabe qué? Se presentó en algún momento la posibilidad de que me encargara de un área de comunicación social. Y yo fui a pedir permiso, ¿no? Al otro lado. No, ¿cómo crees? ¿Qué es? Un mes después, ¿no? Ya todos amigos. Todos. En el mismo lado, ¿no? Así es, así es. Sí, impresionante lo que pasó. El... Un mes después, ¿no? Y entonces, ¿no?